El Ayuntamiento de Hermosillo suspenderá este domingo 8 de abril el programa Salud Vía Recreativa por motivos de vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Así lo dio a conocer Mario Díaz Garduño, Director de Salud Municipal. La verdad es que la evaluación que hemos hecho ha sido muy buena, nos ha ido muy bien y la gente poco a poco está enterándose de que existe la Salud Vía Recreativa. Y eso nos motiva mucho a nosotros, sin embargo también decirles que sabemos que la seguridad el próximo domingo iba a estar baja, decidimos suspender el próximo domingo. Hay mucho que no se suspendía, pero nos interesa mucho la seguridad de la gente que vaya a caminar o que vaya a la ciclovía. Y entonces decidimos suspender este domingo, pero continuar ya el que sigue. Creo que queremos, la idea era crear una conciencia de la importancia que tiene hacer ejercicio, ya sea en bicicleta, ya sea en patineta o bien caminando en familia y por la Salud Vía Recreativa. Pero bueno, preferimos que este domingo se suspenda y que no suceda algún accidente y decirle a la gente que nos comprenda. Pero es más importante la seguridad porque todos los policías van a estar ahorita enfocados a la seguridad de las carreteras, la seguridad de Bahía de Quino, la seguridad de la gente que sale acá por San Pedro del Saucito. De tal manera que sí les pedimos que nos disculpen, pero queremos más seguridad y queremos que no suceda ningún accidente. Por lo tanto, puede ser casi prácticamente la razón por la que estamos suspendiendo este día domingo la Salud Vía Recreativa. El funcionario municipal explicó que el programa Salud Vía Recreativa consiste en habilitar los dos carriles de los bulevares aledaños a la Universidad de Sonora como Luis Tencina, Rosales, Reforma y Navarrete, los cuales se utilizan para que la gente los recorra a pie, patines, caminando o correr en compañía de la familia. Dicha actividad generalmente se lleva a cabo todos los domingos de 7 de la mañana al mediodía, con el propósito de inculcar la actividad física en los hermosillenses. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.